El Orihuela Club de Fútbol ganó en Almazora en un buen partido y se coloca como segundo clasificado. El equipo de Miguel Ángel Villafaina hizo un gran partido y gozó de numerosas ocasiones de gol para lograr una renta muy holgada. Sin embargo, hubo que esperar al tramo final del partido, concretamente en el minuto 86, para que José Carlos consiguiera abrir el marcador y dar el triunfo a un equipo oriolano que vio como los resultados de la jornada les fueron muy favorables. De esta forma, el Orihuela se afianza en la segunda posición de la tabla con 28 puntos, uno menos que el líder Lanucía y tres más que el tercer y cuarto clasificado Atlético de Levante y Olympique, respectivamente. La ventaja sobre el quinto clasificado, que marca la barrera de entrar en playoff o quedarse fuera, se aumenta también a 5 puntos. Es la mayor ventaja que ha sacado el conjunto escorpión durante la actual temporada. En la próxima jornada, el equipo de Villafaina viajará a Greville. Gracias. 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 Gracias.